Ella es una mujer caleña, economista, especializada y que trabajó con la OEA, pero que hoy está dedicada a la música porque la lleva en la sangre. Está lanzando un nuevo sencillo. Ella es Claudia Polo. Una joven bogotana de nacimiento y caleña de crianza comenzó sus estudios de violín, piano y técnica vocal, siendo apenas una niña. Debido a su gran talento, Claudia Polo perteneció a varios grupos corales, con los cuales tuvo la oportunidad de viajar a Europa y cantar frente al Papa Juan Pablo II. A medida que iba creciendo, pertenecía a diferentes grupos de música. Con uno de ellos incluso viajé a Europa y el Papa Juan Pablo II. Entonces siempre la música ha estado ahí. La música es mi pasión. Años más tarde, Claudia Polo decidió estudiar economía, pero nunca dejó de lado la música, pues al mismo tiempo participó en varios concursos del Valle del Cauca, obteniendo los primeros lugares. Hoy orgullosamente presenta la realización de su sueño, su primera producción discográfica titulada Tal Vez. Bueno, si yo estudié economía y negocios internacionales y administración de empresas en Cali, en la Universidad de Icesi, y conté con la gran fortuna de trabajar en la OEA, en la Organización de Estados Americanos en Washington D.C. Es algo que me gustaba mucho y en este momento lo que quiero hacer es poder utilizar eso y unirlo con la música. El sencillo se llama Despacito, que hace parte del trabajo que es Tal Vez. Despacito es una canción que se caracteriza por ser una fusión de esos ritmos caribes, latinos, con un poquitico de pop. Entonces, mi papá es de la costa y yo quería incorporar toda esa sonoridad y esos ritmos tan lindos y tan chéveres que hay en la costa atlántica. Entonces, de ahí nació Despacito. Despacito es una canción que habla de amor, habla que hay que tomarse su tiempo para poder conseguir ese amor que a uno le llama la atención, que uno quiere. Con el sencillo Despacito, Claudia quiere llegar a todos los corazones de los amantes de la música pop con toques de soul y un poco de los ritmos autóctonos de su país. Es un trabajo que toma tiempo, la industria de la música no es fácil, pero yo sé que despacito, poquito a poco, vamos a llegar muy lejos. Y el equipo de trabajo del Magazine Buen Plan siempre está en los mejores eventos de la ciudad, pues precisamente estuvimos en el lanzamiento oficial organizado por Aguas y Aguas de Pereira, el evento se llama el Festival del Agua. Pereira se prepara para el evento del agua más grande del país, como lo es Expo Agua 2010, que se realizará el próximo mes de agosto y que organiza la empresa Aguas y Aguas de Pereira. Pero paralelo a este evento hay una fiesta, una fiesta que involucra a todos los pereiranos, que tienen no solo entretenimiento, también jornadas pedagógicas y deportivas. Estamos invitando a todos a que se la gocen, vamos a tener actividades en los centros comerciales, en la Plaza Victoria, en la Circunvalar, vamos a tener teatro, vamos a tener Maloca en unicentro, súper importante que todos los pereiranos conozcamos a Maloca, que es tan difícil asistir porque Maloca solo está en Bogotá, más de 80 mulas cargadas de materiales vienen a la ciudad a instalar Maloca, un espacio hermoso de ciudad que todos nos tenemos que gozar. Del 15 de julio al 15 de agosto nuestra ciudad va a estar en fiesta del agua y por eso todos ustedes tienen que integrarse a esta actividad. El Festival del Agua tiene en su programación la visita de Maloca viajera, teatro, campeonato de fútbol en diferentes barrios de la ciudad, festival recreativo, un fashion por la biodiversidad, Pereira despierta con el agua y natación. Vamos a tener el campeonato internacional y nacional interclubes de natación con aletas, allí vamos a tener 20 clubes a nivel nacional, 8 invitados internacionales y tenemos una primicia y es que desde ayer tenemos campeona mundial en Rizaralda de natación con aletas, está en un campeonato en Palmas de Mallorca, España. La deportista Jessica Salazar va a estar allá en este evento, lo mismo que los dos subcampeones panamericanos que tenemos que son John Edson Tapiero y Jefferson Pino que además son estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. Pereira no solo se prepara para un gran congreso de agua con asistentes nacionales e internacionales, también con un festival de agua para todos, dirigido a la comunidad y a los niños de nuestra ciudad. Bueno, las actividades en su gran mayoría son gratuitas, exceptuando el congreso y Maloca viajera, sin embargo estamos logrando que nuestro alcalde nos ayude para que los niños de estrato 1 y 2 puedan ingresar a Maloca de manera gratuita. Esperamos lograrlo con nuestro secretario de educación y así hacer un equipo fuerte para que todos los niños conozcan Maloca. Si algunos de ustedes cerca a Anser Manuevo lograron observar a unos personajes montados en unos parapentes un poco diferentes, como un faraón, un vikingo, un zorro, bueno, más específicamente la esposa del zorro, un pegazo, bueno, entre otros personajes, pues no se inquieten ni piensen que son personas locas porque es que precisamente dentro del encuentro nacional de parapentistas se llevó a cabo un concurso de disfraces en el aire. La fiesta del aire, como se debería denominar el parapente, tiene mucha diversión y gran variedad de creatividad que está ligada con el aire y la adrenalina. El sueño de volar del hombre ahora está acompañado de locos en parapente, locos de cariño que mezclan su parapente y la necesidad de volar con disfraces y creativos diseños, como los que pudimos apreciar en el encuentro que se realizó en el municipio de Anser Manuevo, en el Valle del Cauca. Aquella frase que escuchamos con Superman, de que no es un ave, no es un avión, es, es, va ligada con esta jornada de disfraces, donde los más usados se disfrazaron de gallinazos, como lo hizo esta joven. Como los gallinazos también vuelan con nosotros, entonces, pues que se pareciera como a lo que vuela con nosotros. ¿Y ya había venido a Cancel, no? No. ¿Primera vez? Sí, es primera vez, súper bueno, sino que hoy día está como más bien malito. Otro optó mejor por ser un gran faraón egipcio y llevar al aire el dorado de su decoración para brillar en el aire junto con su parapente. Y la inspiración es, más que todo, pues el evento que, pues, aquí no iba a pasar bueno y a mostrar, pues, que es un grupo muy unido y se puede ver muchas cosas por mí en el parapente. Lo más sorprendente es ver como un bárbaro llegó con todo y su armadura para montar a Pegaso y volar por los aires del norte del Valle del Cauca, llevándose la mirada de todos los asistentes. Este es un disfraz de bárbaro y vamos a volar en un Pegaso, un caballo blanco, viendo televisión, películas. Por su parte, los paisas no solo llegaron con las ganas de volar, hicieron eco de su tradicional silleta, las mismas conocidas en la Feria de las Flores que salen por las calles de Medellín. Esta, por el contrario, estaba lista para volar con su paisa a mucho honor. Felipe Osorio, ¿cuántos años tiene? Eh, treinta. ¿Pero me está hablando en serio? Sí, claro, señorita. ¿Y hace cuánto vuela, Felipe? Pues yo llevo dos años volando y treinta años haciendo psiquiátricas. ¿Y cómo conoció el parapentismo? Lo conocí por intermedio de los amigos de allá del Morro. En el Morro salíamos volando unas bolsas de basura y luego evolucionó. ¿Es la primera vez que viene a Anselma? Sí, muy bonito todo niña, primera vez. ¿Y ya se había disfrazado en otras ocasiones? Sí, pero no había ido acá, había otro disfrazo. ¿Y cómo se llama el disfraz? Yo soy sujetero, yo me llamo Volando Alberto. Y soy un sujetero, ve a las sujetitas para que las miren. Ese es el voladero donde nosotros volamos en Medellín, que se llama Base de Nube. Junto con ellos volaron dragones coloridos, grandes e imponentes, águilas, conejos, el zorro, o mejor, la esposa del zorro, con su caballo negro y detrás de ella, su gran enemigo. Todo lleno de buenos diseños, mucha creatividad y sobre todo con la alegría y esa adrenalina que reúne el parapente y que estuvo presente en el Valle del Cauca, que se prepara para nuevos eventos en el Eje Cafetero. La naturaleza quiere que te fijes en ella. Aguas y aguas de Pereira, pura agua, pura vida.